Música Hola hijos míos, ¿cómo están? Espero que estén bien Hoy vamos a jugar unas partidas Rank, así es, unas partiditas Rank con la Chantres y la Vermaid Ya estoy usando más a la Vermaid, aunque no es de mucha utilidad Pero ahí vamos echándole chingazos, ya saben, echándole ánimos a la drogadicta esta Muy bien, empezamos con una partida con la Chantres Vamos a ver qué cazador nos toca, esperemos no sea una araña como siempre, una Geisha O lo primordial, una Bloody Queen, que ya ahorita todos sacan Bloody Queen, aquí es pura Bloody Queen la verdad Puro maestro de la decapitada, así es, pura decapitada, puro espejito Ya estoy harto de puros espejos Muy bien, latión del corazón Creo que viene siguiendo la mecánica, no he visto qué cazador es Y ni lo quiero ver Bueno, ya ni modo, me puso un Pepper y ya me vio a mí No sé si me siga o siga la mecánica Pero vamos a escondernos tantillo para agarrar macacos, si viene para acá ¿Quién es? Es un Wuchango Bueno, ahí vimos que le hizo súper mal Creo que el truco del robot solo serviría en lugares donde haya palets o algunas paredes Porque en un lugar abierto sería muy difícil que el Wuchang golpea la marioneta la verdad Pero bueno, termino golpeándole después de darle sus buenos golpes a la mecánica Vamos a decodificar, vamos a confiar en la mecánica que lo va a aguantar más de 20 segundos Creo que estuvo mejor, se la llevó a la perfumista Pero la perfumista puede recuperarse las veces que ella quiera Bueno, solo tres la verdad Y falta que use bien el perfume ¿Dónde vienen? Vienen para acá Muchas gracias perfumista, te voy a poner un thank you porque yo quería el Wuchang No, la verdad no, pero no debiste traer mal Wuchang, vas a seguir o vas a andar ahí jodiendo nada más No sé qué intentas hacer amigo, jugar con mi mente Te vas a ir, vas a venir, no sé qué quieres hacer Muy bien, creo que se va porque... Sí, se fue Excelente, vamos a quitar este Pepper porque creo que baja la decodificación A ver Pepper, adiós, adiós, ojo Ok, viene para acá otra vez De hecho ni le había puesto atención al señor formal De hecho sí viene con su traje elegante, su smoking y su... ¿Este qué? Bueno, smoking y traje de novio, de esposo, no sé qué sea Muy bien, no sé qué estás haciendo perfumista, te quedaste parada Estabas jugando a las estatuas de marfil o qué onda A ver Wuchangos, va a venir por mí porque me vio con el Pepper No, no vino, no quiso Vamos a rescatar a la perfumista, es obvio, es mi trabajo Mientras lo que te mato que edifica, no puede ser, quedan cuatro máquinas A ver Wuchangos, no me vas a pegar nunca ¿Cómo es que le pegaste a la silla? ¿Es un bug o qué onda? Ok, la cagué, tiré un palet ahí Pero bueno, ¿tú eres tonto? Pues sí, wey, no mames Maldito Wuchangos, ni lo otro día se viene por mí No sé, me crece más fácil lo que vamos a ver si soy de tu talla Nah, no es cierto Y por eso es que me llaman Abusa madres, John Muy bien, amigo, te la tragaste prácticamente No sé cómo te pudo hacer un stun Pero bueno, vamos a ver cuánto aguanto contigo No creo que aguante mucho Pero voy a hacer el intento nomás para que te codifiquen Porque nos quedan cuatro máquinas Si no han hecho nada prácticamente Ganar unos 20 segundos de ventaja Ya mínimo sirve de algo, ¿no? Amiguito, no, no iba a saltar yo Muy bien, Ropes Palet, me voy de aquí Me largo, no voy a andar esperándote, la verdad Maldito Wuchang Estás aferrado conmigo, ¿verdad Wuchang? ¿Por qué no te seguiste a los doctores? La más fácil Yo quiero decodificar Como toda una buena, este, quiteadora Bueno, ¿no? Y siguen bastos contigo, amigo Muy bien ¿Qué hace aquí la mecánica? Siendo wey nada más Ah, no, se fue el Wuchang Perfectísimo ¿Va a venir o no? No creo Muy bien, mecánica Cúrame, por favor Por favor, mecánica Help me, please Amiguita Perfecto, esperamos unos segundos Wuchang, ¿dónde estás? Por mí, vete a otro lado Esperamos a que nos cure la mecánica Bien, mecánica Un poquito más rápido Y vamos a calificar Quedan tres máquinas y muchas Gracias por no abandonarme, Marty Muy bien Ya nos alivianó la mecánica Vamos a hacer full rush Vamos a quitar este Pepper No creo que alguien nos esté quitando Sí, exactamente ¿Por qué todos vienen a esta máquina? Ok, viene el cazador Sí, sí, viene para acá Ya estamos los cuatro aquí Estamos en una pachanga Y no invitamos al Wuchang Así que se enojó Muy bien, creo que se va Ya no creo que venga para acá Ya está siguiendo a la mecánica Muy bien, decodificación WTF, ya queda una máquina Súper genial Vamos a decodificar Una máquina es la última Vamos a dejarla, este Casi terminada Por si tumban a la mecánica Bueno, ya viene ¿Quién era la...? Ok, creo que es la doctora Y la perfumista Sí A decodificar Perfecto, creo que saben Lo que se tiene que hacer El Wuchang está bien con la mecánica Vamos por ella Espero no cagarla A ver, Wuchang ¿Qué vas a hacer? Wuchangos Ya deben tener la máquina lista Pero vamos a hacer un poco de tiempo Por si acaso No sé a qué le pegan Wuchang WTF, le pegó a la silla No sé por qué le meté el monito Creo que es por inercia nada más No fue porque quisiera tunearlo Pura inercia Muy bien Esperamos a que golpea la mecánica ¿Quién está en la máquina? ¿Quién sabe? Voy a confiar en ellos Esperemos que no la cague nada más La está haciendo bien la mecánica La verdad Súper bien No la han tirado Va a venir por nosotros Va a ir por él de la máquina ¿Quién sabe? No lo sé Muy bien Tomaron a la mecánica Que empiece la diversión Bueno, no Que empiece la cuenta regresiva Para escapar Porque no sé cuánto voy a aguantar Con detención la mecánica Lo hizo muy bien Pero no sé si tenga palets Por ahí para defenderse Ahorita no puedo ir Porque la mayoría de los juntos Tiene detención Y si lo tienen Prácticamente estaría Yendo a mi muerte Ya tiraron a la mecánica Qué triste Vamos a ver El Wuchang Sí, lo más Viene para acá Vi que venía con su paraguas Ahí lo primordial sería Que nada más La perfumista Se quedara ahí Y la doctora Vaya a rescatar A la mecánica Bueno, a curarla Más que nada Por eso casi siempre Yo me voy a otra puerta Van a decir No, es que tú Te vas a otra puerta Es más que nada Porque nunca sabes Que va a ser el cazador O sea, puede venir Y estamos todos ahí En bolitas O sea, nos va a tirar Principalmente Nos va a tirar a todos Aunque hay muchos cazadores Que sí campean machín Y sí se quedan en las sillas Pero pues Para adivinar El pensamiento De cada jugador O saber Sus modos estratégicos De juego Pues está cañón O sea, tienes que arriesgarte Sí o sí Muy bien Tomaron a la perfumista Pero está hasta allá O sea Prácticamente La doctora y el perfumista Fueron a rescatar A la mecánica O sea, es como que WTF Te la entregas al cazador O sea, ahí no puedo ir Bueno, sí puedo Pero sería Arriesgar demasiado Ya que todos estamos Hasta allá Una no tiene La puerta abierta Todos están ahí Bien bolita Nos va a cazar fácilmente Va a ser difícil Que lleguemos hasta acá Si toma la mecánica No creo que se pueda parar Otra vez Y tengo los cuervos O sea El cazador sabe Dónde voy a estar Sabe si voy a rescatar Y la perfumista Y la perfumista ya se va a morir O sea, ni de chiste Voy a llegar O sea, es lo que nunca se debe hacer En un arranque Pero ni modo Es lo que nos tocó Yo me voy Y vamos con la siguiente partida Con la Brome Muy bien Partida con la droga adicta Vamos a hacer La ¿Qué? Ah, sí La super droga Como siempre Lo bueno es que tenemos aquí La zona del Quiteo Infinito O sea Esto me va muy bien Super máquina Contra quien nos tocó No he visto Nuestro equipo son Un lechantress Una perfumista Y una coordinadora No está mal Puros quita tiempo Muy bien Es un Reaper Me equivoqué a propósito Para ver qué cazador es Puede ser que venga Hacia mí Pero no Está con lechantress El juntariz nermi Está con lechantress Muy bien Le pegó Si la tiran Voy a dejar que vaya A la coordinadora O a lo mejor yo voy No sé Depende de la situación No sé Cómo se acomoden Estos compañeros Que tengo ahorita Muy bien Parece que sí Le está aguantando bien No cayó Rápidamente Vamos a seguir Decodificando Muy bien Calibración Muy bien Echan tres Y así Te he hecho porras Vamos a verme Ya tengo el 8% Menos de decodificación WTF Muy bien Ya tiraron a la Macaco Sopa de macacos Quien va a ir La coordinadora No Super mal amiguita Bueno no importa Yo voy a ir Yo voy a ser la de pro Soy la drogadicta De hecho este Superviviente Es para quiteos Este no es para Andar decodificando Este más que nada Es para hacer Kittings Así que yo voy Coordinadora Tu beta De codificar Vamos a aventarnos Un tiro con el Ripper Aunque no soy muy bueno Con esas cosas Este esquivar Sus floki Ok Excelente Si le alcancé a ver No sé que hiciste ahí Amigo Un predict No me vas a dar Bueno vamos a rescatar No importa que me pegues Esta vez Si Exactamente Buff de velocidad Echan tres Ahora si vete Te iba a dar la droga Pero no Porque no nos alcanza El jack Muy bien Muy bien Se pasó de largo Por mi No me quiso A huevo Se va por la changuita Y bueno Tu que estas haciendo Aquí amiguita No mames Por un demonio Es lo que faltaba No termine de entender Cual era la finalidad De eso Pero bueno Creo que la coordinadora Aguanta un poco más En la silla Así que vamos a curarnos No me he tomado La botella Es lo malo Ah si ya me la tomé No me acordaba Y Echan tres Porque te quedaste ahí Y ahora el El mendigo jack Te va a fococear Muy bien Ya lo esperamos Hacemos la otra Póxima de recuperación Como vieron Son muy eficientes Y pues no gastarla A lo tonto A ver Coordinadora Quédate ahí Primero el pepper El pepper es primordial Antes que tú Muy bien Ya casi Sigues tú Amiguita Vamos a darle Una droga No me aparece La botella ¿Por qué? Si la tengo Ah ya me acordé Que tonto Que menso Que no Si ella no puede beber Porque es militar Según esto Según Identity Locura de Identity No sé De dónde sacaron tantas Este Mamá Ya casi está lista Y vamos a volver A la acción WTF Nos quedan Cuatro máquinas ¿En serio? Yo pienso que ya quedan Como unas Dos de perdido Ni me había dado cuenta Pero Bueno vamos a darle Full Rush Machine Súper poderoso El Chantres Lo está haciendo Súper bien Curé a la coordinadora Y no ha caído Literalmente Ella sí es una Quitadora profesional Hay que agradeciárselo Aunque no hemos hecho Nada literal Muy bien Ya la tumbaron Una máquina La habrá hecho La perfumista Supongo Muy bien El Chantres Por favor aguante El Chantres Por favor Por como se ve Creo que la llegó Al sótano Estaba la casa ahí Muy bien Siguiendo sacrificando Sí exactamente Al sótano Y ya le queda La mitad de vida O sea prácticamente Voy a ir No mejor No mejor no voy No me arriesgo ¿Quién es? Es la perfumista Va a arriesgar su vida Por el Chantres El River falló Súper fatal Esto es ventaja Para nosotros Bien Vámonos Y excelente La perfumista Dio la vida Por La Macaco Una máquina Ya en menos De un minuto Somos unos Malditos cracks Y esta Nada más anda haciendo Sus Pium Pium Vamos a ponerle Follow me A la Chantres Porque Literalmente La Chantres Debe de huir Porque si no Se va a morir La desgraciada O sea Ya vamos a ponerle Follow me Que me sigue A la Chantres A verificar Iba Iba a dejar A la Coordinadora Pero Lo codifica Súper lento Ya en estos Tiempos Así que Mejor no Muy bien La liberaron Y WTF ¿Qué estás haciendo Amiga? Todavía me falta Para la máquina No puede ser O sea No sé Que tiene Que andar Haciendo Ahí Amiguita Pero bueno Ya ni modo Te vamos a echar Porras Desde el lobby Bueno Uno menos Esperemos Que no use Tele Por el Reaper Si es que Lo tiene Claramente Vamos a ver Ya casi está La máquina Vamos a esperar El momento Crítico Le puse I go Freed Pero me dicen Focus on the coding Pues yo Lo codifico Como quieran Ellas Yo me voy WTF Sentí la presencia Del cazador Por este rumbo No sé Donde esté No lo alcanzo A ver Soy ciego Ha de estar Invisible El mendigo Jack Por eso No lo puedo Alcanzar A ver Me voy A la otra Puerta Supongo Que WTF Un maldito Pepper Donde está El Jack No lo veo Maldito Pepper Ojalá No venga Por acá El Jack Ok Está allá En la casa Con No lo alcanzo A ver Con quien Estaba Debo asumir Con la coordinadora Tal vez Muy bien Casi Vamos a la puerta Y como les decía Yo me vengo A esta Porque literalmente Del otro lado Debería estar Este Otra persona Y si me voy Para allá Y el cazador Nos ve Nos va a tirar A los dos O sea Mejor que Me tira a una Mientras caza a alguien No sé si estoy cazando a alguien Si viene para acá Pues prácticamente Solo me tira a mí Mientras Los otros se van Y así sucesivamente Y bueno amigos Hasta aquí la partida De hoy Recuerden jugar Sabiamente En su rank Y la partida Quedó en un empate Y sin nada más Que decir Nos vemos En la próxima Hasta la vista Baby Baby ¡Gracias!